Se viene la fecha 4 de las eliminatorias, con unas selecciones llegando con enorme confianza y otras obligadas a ganar para no quedar fuera de la pelea. Analizamos los 5 cruces de esta fecha y usamos el simulador de resultados para saber las chances de cada país de ganar su partido. El primer encuentro del día será entre Venezuela y Chile en el Estadio Monumental de Maturín. Ambos equipos están en zona de clasificación con 4 puntos. Aquí el historial no es favorable al local, con Chile ganando 6 partidos contra solo uno de Venezuela. La vino tinto consiguió su único triunfo en casa en las eliminatorias pasadas, ganando por 2 a 1, y al ver las estadísticas, estos tuvieron mucho menos la pelota que los visitantes, demostrando su efectividad. Venezuela llega a este partido con una enorme confianza luego del histórico empate ante Brasil de visitante, gracias al inolvidable gol de Eduard Bello. La selección del Bocha Batista está en zona de clasificación e igualó su mejor inicio en la historia de las eliminatorias, por lo que este partido es clave para mantener este ritmo. A diferencia del partido ante Brasil, Venezuela tendrá la obligación de buscar la victoria y una de sus mejores armas en estos partidos han sido los remates de cabeza. De todas las selecciones en las eliminatorias, la vino tinto es la que tiene mayor porcentaje de remates de cabeza, casi el 30% del total. La altura de jugadores en diferentes líneas les permite ganar por arriba, algo que puede crearle problemas a Chile. Tras el buen resultado ante Brasil, el equipo podría mantenerse similar, con Romón el Arco, González, Osorio, Ángel y Macún en defensa, Herrera y Rincón como volantes, Machís y Soteldo por los costados, con Córdoba y Rondón en el ataque. Chile llega con menos presión a este encuentro tras la victoria ante Perú, y buscará alejarse de Venezuela en la tabla, ya que ambos están igualados. La roja tiene una enorme cantidad de bajas por lesión. En el último partido, Matías Catalán y Guillermo Maripán salieron lesionados y es poco probable que lleguen en condiciones al partido. Maripán es un jugador importante en la saga, en especial con el poderío en el juego aéreo que tiene el equipo venezolano. Curiosamente, uno de los puntos donde la selección se ha destacado es a la hora de los tiros de esquina. Han sido la segunda selección con más córneres a favor en estas eliminatorias y anotaron el primer gol del último partido por esta vía. La pelota parada siempre es una buena alternativa para convertir en un partido cerrado. Con las bajas, Chile podría poner a Cortés en el arco, Fernández, Medel, Paulo Díaz y Suazo en defensa, Pulgar, Méndez y Echeverría en el medio, Valdés, Breton Díaz y Alexis Sánchez en el ataque. Aquí el simulador da a Venezuela un 42,6% de chances de ganar el partido. Chile tiene un 32% de probabilidad de ganar, mientras que en 25,4% de las simulaciones se dio un empate. Otro encuentro importante será entre Paraguay y Bolivia en el Estadio Defensores del Chaco. Este es un duelo entre equipos fuera de zona de clasificación, el octavo ante el último en la tabla. El equipo local domina el historial jugando en tierras paraguayas, sumando nueve triunfos contra solo un empate de Bolivia. Este empate se dio en su último enfrentamiento, partido que terminó 2-2. En las estadísticas se ve como Bolivia jugó de contragolpe, y Paraguay tuvo mucha posesión pero creó pocas chances. La albirroja decidió cambiar su localía, volviendo al histórico Defensores del Chaco luego de una prueba fallida en Ciudad del Este. Un dato positivo es que Paraguay siempre convirtió goles en partidos de local ante Bolivia, por lo que esperan romper su tremenda racha de no anotar en 11 de sus últimos 12 partidos de eliminatorias. El plantel ya llegó con varias bajas, y se sumaron las de Alberto Espínola y Matías Villasanti para el partido ante Argentina. Se espera que ambos estén listos para enfrentar a Bolivia, quien no estará disponible es Junior Alonso, quien sufrió una lesión en el partido contra los argentinos. No hay duda que la formación cambiará con este cruce, con Daniel Garnero obligado a buscar una victoria en el partido más accesible de las eliminatorias. La duda es si usará un 4-3-3 más tradicional, o si agregará un media punta como el Cacu Romero Gamarra. Con cualquiera de las formaciones, una clave del partido será cómo cuidan el balón. Paraguay ha sido la selección con más pérdidas de pelota en las eliminatorias, unas 100 por partido. Entregar la pelota a los bolivianos podría ser fatal en el caso de un contraataque, como ocurrió en el 2020. Con estos datos, Paraguay podría formar con Coronel en el arco, Espínola, Gómez, Balbuena y Espinoza en defensa, Campuzano, Villasanti y Sánchez en el medio, Almirón, Sosa y Adán Vareiro en el ataque. Bolivia necesita romper su increíble racha de más de 30 años sin ganar fuera de casa para seguir con una mínima esperanza de clasificar al Mundial. Solo una selección no llegó a sumar puntos en las primeras cuatro fechas de las eliminatorias desde 1998, Venezuela en 2018, por lo que podría sumar otro récord negativo a su historial si pierde en este partido. Una baja en el equipo será Jaime Arrascaita, quien dejó la concentración por una tendinitis. La necesidad de atacar y generar chances obliga a Gustavo Costas a buscar opciones en la ofensiva. Una de ellas podría ser Henry Vaca. En los minutos que ingresó ante Ecuador, fue el jugador más desequilibrante de Bolivia, liderando a la selección en regates por 90 minutos jugados. El equipo necesita alguien con ese talento para romper la defensa paraguaya. Viendo un posible once inicial, este podría tener a Vizcarra en el arco, Cuellar, Jaquín y José Sagredo en defensa, Medina y Marcelo Suárez como carrileros, Justiniano, Céspedes y Villamil en el medio, Vaca y Martins en el ataque. Este es el partido con más chances de ganar para el local, con Paraguay sumando 64,9% de probabilidades de ganar. Las chances de Bolivia son de 10,9%, mientras que en 20,2% de los escenarios se da un empate. Uno de los cruces más parejos es el de Ecuador ante Colombia y Quito. Ya se vendieron todas las entradas para el que muchos ven como el partido de la fecha. Colombia suma 5 puntos y Ecuador 3, esto a pesar que Ecuador ganó 2 partidos, esto por la sanción que sufre la tri en la tabla. El historial es favorable a los ecuatorianos, que ganaron 4 partidos en casa contra 2 de los colombianos, además de 4 empates. El último cruce fue la histórica goleada por 6-1 de Ecuador, que llevó a la salida del técnico Carlos Queiroz. A pesar de la diferencia, ambos equipos intentaron casi la misma cantidad de remates, pero Ecuador fue contundente al definir. La tri llega con una enorme confianza tras ganar sus últimos dos partidos, esto a pesar que no se refleja en la tabla. El partido ante Bolivia no fue el mejor, pero con el gol de Kevin Rodríguez pudieron llevarse la victoria. Una estadística donde Ecuador es peligroso es en pases entre líneas. La selección es líder en esta estadística en las clasificatorias con 27. Los dos líderes en intentos son Moisés Caicedo y Kendry Paez, quienes demostraron ser los futbolistas más importantes en el esquema de Félix Sánchez. Paez es titular indiscutido a sus 16 años, liderando las categorías de pase de ataque, por lo que Colombia buscará anularlo en el partido. Una duda en el equipo titular sería en el arco, ya que Moisés Ramírez, el titular ante Bolivia, no mostró mucha seguridad, por lo que podría volver Hernán Galíndez en su lugar. Así el once podría quedar con Galíndez en el arco, línea de tres con Torres, Pacho e Incapié, Angelo Preciado y Chávez de carrileros, Moisés Caicedo, Cifuentes y Paez en el medio, Jordi Caicedo con Ener Valencia de atacantes. La selección colombiana buscará recuperarse tras dejar ir tres puntos casi seguros ante Uruguay, y también vengarse por la terrible goleada que sufrieron en el 2020. El gran déficit de Colombia en sus primeros tres partidos, ha sido aprovechar sus oportunidades frente al arco. Son la selección con el peor porcentaje de remates acertados al arco por delante de Perú, con más del 70% de ellos yendo para afuera. Esto les costó caro contra Uruguay, partido que tuvieron varias chances claras, con dos remates pegando por los palos. Un cambio obligado será en el arco, porque Camilo Vargas fue expulsado en el último partido. Se espera que Álvaro Montero sea el elegido como reemplazante. El resto del equipo está en condiciones, con James Rodríguez trabajando por separado para llegar al 100% luego de su gran actuación ante Uruguay. Se espera que el equipo sea similar al de la última fecha, con Montero en el arco, Santiago Arias, Cuesta, Sánchez y Fabra en defensa, Uribe y varios de volantes, Arias, Díaz, James y Borré en el ataque. Ecuador es favorita por sus excelentes resultados de local, con un 55,4% de probabilidades de ganar. Colombia suma 20,1% de chances de llevarse los tres puntos, mientras que hay 24,5% de chances que terminan empate. El duelo con más historia en esta fecha será entre Uruguay y Brasil en el Estadio Centenario. Ambos equipos están en zona de clasificación, con Brasil sumando 7 puntos y Uruguay 4 unidades. A pesar de tanta historia entre ambas selecciones, solo se enfrentaron 6 veces, y Brasil saca ventaja con 3 victorias, contra una sola de la Celeste. En el último cruce, Brasil ganó por 2 a 0, en un encuentro donde se crearon poquísimas chances, solo 11 remates intentados entre ambos equipos. Uruguay llega a este partido con 4 puntos, y buscarán repetir su actuación ante Chile de local, donde fueron ampliamente superiores y generaron mucho peligro al arco rival. El principal déficit uruguayo ha sido la cantidad de chances de gol que conceden. Son la segunda selección con más goles esperados en contra en las eliminatorias, solo superados por Bolivia. En todos los partidos, los rivales tuvieron varias posibilidades fáciles de convertir, algo que no era común para la saga uruguaya. Será clave el trabajo de Ronald Araujo, quien ya salvó al equipo en varias jugadas en el último cruce con Colombia. Una de las dudas para el partido es el arquero Sergio Rochet, quien no jugó ante Colombia por un virus estomacal y una costilla fisurada. Ya estuvo practicando, por lo que podría volver a ser titular. También estará Matías Viña tras cumplir su suspensión. Marcelo Bielsa siempre cambia sus equipos, y en este caso podría poner a Mele si no llega Rochet, Nández, Ronald Araujo, Cáceres y Oliveira en defensa, Ugarte, Valverdi de la Cruz en el medio, Belistri, Maxi Araujo y Darwin Núñez en el ataque. Brasil no está en su mejor momento luego de empatar ante Venezuela y vencer a Perú con un gol casi en tiempo de descuento. Hasta ahora el equipo de Fernando Diniz no ha encontrado el ritmo que se esperaba después de la goleada ante Bolivia, sin que se vea el estilo del técnico. Una baja en el equipo será el lateral Danilo, quien fue sustituido ante Venezuela por lesión, y ahora fue reemplazado en la lista por Emerson Royal del Tottenham. Otra duda es Casemiro, quien sufrió un golpe en el tobillo. Aquí podría ingresar André, quien conoce bien el estilo de Diniz en Fluminense. Brasil ha estado fuerte en categorías inesperadas, una de ellas siendo los centros. Ha sido el equipo que más centros intentó en las eliminatorias, 12 por partido. Sus dos goles en los últimos dos encuentros han sido tras centros de Neymar en tiros de esquina, por lo que es su arma más efectiva a la hora de atacar. Con los cambios, Brasil podría formar con Ederson, Emerson, Marquinhos, Gabriel Magaláez y Guillermo Arana, en defensa. André y Bruno Guimaraez de volantes, Vinicius Jr., Neymar, Rodrigo y Richarlison en el ataque. Este es el primero de los partidos donde el local no es el favorito, con Uruguay sumando 31,3% de probabilidades de ganar. Brasil tiene un 40% de chances de ganar, y en 28,7% de las simulaciones se da un empate. El último partido de la jornada será entre Perú y Argentina en el Estadio Nacional de Lima. Argentina está cómoda en el primer lugar de la tabla, mientras que Perú sufre en el penúltimo lugar con solo un punto. El historial es favorable para Argentina, con cuatro victorias contra solo dos de los locales, quienes ganaron su último partido en Perú en 1985. En el último enfrentamiento ganó Argentina por 2 a 0, y es claro en las estadísticas que intentaron más remates, a pesar de tener un poco menos de posesión de balón. La selección peruana es una de las peores en estas tres primeras fechas, apenas sumando un punto y sin anotar un solo gol. En la fecha 3 sufrieron una dura derrota ante Chile en el Clásico del Pacífico, quedando fuera de zona de clasificación. El problema peruano no solo ha sido que no anotan goles, sino que no han estado siquiera cerca de hacerlo. En la tabla de goles esperados totales en los tres partidos, Perú apenas suma 0,43, por mucho la peor marca del continente. Incluso Bolivia triplica las chances de gol de la bicolor en este tiempo. Apenas han intentado 13 remates al arco, y de estos 13, 10 fueron desde fuera del área. Entre los jugadores que no podrán estar están Marcos López, suspendido por acumulación de tarjetas. El cuerpo técnico evaluará a dos bajas claves del partido anterior, Renato Tapia y Alexander Callens, para ver si están en condición de jugar este partido. Si es que no están listos, Juan Reynoso podría agarles en el arco, Corzo, Zambrano, Abram y Trau con defensa, Aquino, Yotun y González en el medio, Advíncula, Polo y Guerrero arriba. Argentina llega a este partido con confianza, tras derrotar a Paraguay y ser la única selección que ganó sus tres primeros partidos. Si ganan este encuentro, serán solo la tercera selección en eliminatorias largas, que suma 12 puntos en las primeras cuatro fechas, otro récord que quisieran alcanzar. La albiceleste lleva siete partidos consecutivos sin recibir goles, y ha mantenido siempre lejos a los atacantes rivales. Son por mucho la selección con menos goles esperados en contra de las eliminatorias, recibiendo solo 11 remates en sus primeros tres encuentros. De esta forma se enfrentarán el peor ataque contra la mejor defensa del torneo, un escenario más que favorable para los visitantes. En el equipo argentino, todos los jugadores están disponibles, con la única duda siendo si Lionel Messi juega de titular. Messi ingresó de suplente ante Paraguay y ahora práctica para ver si llega en condiciones de ser titular. Si se da, el técnico Scaloni deberá decidir entre Lautaro Martínez o Julián Álvarez como titulares. Así Argentina formaría con Dibu Martínez en el arco, Molina, Romero o también Dita Gleafi con defensa, Fernández, Depol y McAllister en el medio, Messi, González y Lautaro Martínez en el ataque. Aquí Argentina es favorita a ganar el partido con un 40,4% de probabilidades, mientras que Perú soma 33,1% de chances de ganar. Por último, en 26,5% de las simulaciones se dio un empate. Para ustedes, ¿quiénes se llevarán una victoria en la fecha 4? Para saber más sobre las chances de cada selección, hagan clic en el video de las probabilidades tras la fecha 3.